Y ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la renuncia a la candidatura del Intendente Germán Alfaro, de toda la controversia nacional que se ha generado y también a las polémicas locales porque ha mantenido un cruce con el presidente del Consejo Deliberante Capitalino, Fernando Juri, a propósito de esto también y de los dichos de Alfaro, el bloque del Frente de Todos le exige disculpas públicas al Intendente Alfaro. Estamos ya en comunicación con la concejala Sara Azán, quien es dirigente de la Capital y que además es vicepresidenta primera del Consejo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, Gaby, D'Alessio, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿por qué han decidido llevar adelante esta expresión y presentar una nota en la Intendencia pidiendo que el Intendente se disculpe por sus dichos? Porque, bueno, hemos considerado que el Intendente Germán Alfaro ha traspasado el límite de lo personal con el hoy presidente del Consejo, el doctor Fernando Juri. En sus dichos que fueron en un tono violento y hasta de enojado del Intendente de decir que Fernando Juri tiene una alianza con el bucismo que derrocó a su padre. Y yo leí una carta que publicó el Intendente que decía que Amado Juri es patrimonio como gobernador patrimonio de los tucumanos. Pero él no se refirió a, él lo dijo textual, a su padre. Se metió con un patrimonio familiar, digamos, con el papá del presidente del Consejo y en un marco que yo imagino que en realidad lo que le pasó al Intendente fue que lo enojó el desafío que le propuso, por decirlo de alguna manera, el doctor Juri en este programa cuando le dijo que recoge el guante que él no quería y que no iba a ser el Intendente. Y me parece que eso, eso fue lo que motivó una declaración tan cargada de enojo. ¿Por qué consideran que el Intendente de alguna manera afirma que de alguna manera Juri o el Frente de Todos se quiere quedar con la Intendencia? A mí lo que me parece más grave de toda esta situación en realidad no es que al Intendente le parezca, sino que de pronto queda en evidencia algo gravísimo, que es que se ve que el Intendente no conoce la ley orgánica de municipalidades, que es la 5529, que es del año 83 y que tiene redactado el artículo 40, que es lo que sucedería en caso de acefalía del municipio, de los municipios del interior y del municipio de la capital. No le escribimos nosotros. Nosotros no escribimos el artículo 40 que dice que el presidente del consejo solamente va a quedar a cargo de la Intendencia durante 10 días mientras el consejo llama a una sesión y elige a un representante que va a culminar con el mandato. O sea, él habla como si Fernando Juri fuera por ser presidente del consejo, se quedara ahí y nunca nadie lo movería hasta el 2023. Y no es así. Por ley y legalmente debemos llamar el consejo del liberante a una sesión y designar un intendente. Entonces yo lo que no termino de entender es esto. Él evidentemente quiso ser candidato a senador con intenciones de renunciar a esa candidatura después y que no leyó el artículo 40. No sabía cómo era o simplemente está usando al consejo del liberante como una cortina de humo para hacer el show que necesita para quedarse y que su electorado lo vea como la víctima del frente de todos. Y en realidad yo creo que está quedando muy mal parado. Muy mal parado. Porque si la gente lee el artículo 40 de la 5529, ve que nosotros no le estamos haciendo de nada al intendente. El intendente está haciendo ahí un berrín del solito. Y le queremos consultar cómo queda la relación con la intendencia del cuerpo ante estas circunstancias, ¿no? Bueno, la relación va a seguir siendo la misma. Nosotros somos muy respetuosos de la institucionalidad del municipio y de garantizar la gobernabilidad porque creemos que es lo mejor para los vecinos y las vecinas de San Miguel de Tucumán. Y eso no va a modificarse. Nosotros no vamos a ir a privarle al intendente de ordenanzas que necesite siempre y cuando consideremos, por supuesto, que esas ordenanzas vienen a mejorar la calidad de vida de los vecinos de San Miguel de Tucumán. Ahora, ¿qué es lo que queda, digamos, para el resto del año en cuanto a la actividad del consejo? Bueno, me parece que las comisiones ya están cerrando los últimos proyectos que entran, dando dictámenes y me imagino que va a haber una sesión más antes de fin de año como para tratar de sacar todos los temas que los concejales y las concejalas han presentado en las distintas comisiones del Consejo de Liberación.